Heinz Meller entregó un trofeo que será disputado en esta liguilla al equipo ganador de la competición. Precisamente la copa o el trofeo se denomina Holger Quiñones. Este es el momento en que el expresidente torero, Dr. Meller, le hacía la entrega del trofeo a Holger. Y este lo levanta mostrándoselo a la multitud. Un gran aplauso se escuchó entonces en todos los costados del estadio monumental. Luego el actual presidente Octavio Hernández rindió homenaje al zaguero. Le entrego una placa que lo que hace es significar el cariño y el aprecio de esta hinchada. Por un club que tú has defendido durante 10 años, tu único club profesional. La placa es un gesto simbólico. Tú llevas a Barcelona en el corazón y Barcelona te lleva a ti en su corazón. Una suerte Holger. Y a nombre de los dirigentes del club Vasco La Gama, me cumple con entregarte. Por entregarte la camiseta del Vasco La Gama. Esta es tu primera camiseta del Vasco La Gama. Y es para que des la vuelta olímpica ahora. Con esta camiseta que es la tuya nueva. Gracias, presidente. Felicidades, Juan. Felicidades, Juan. Y cumplido la entrega de la camiseta, Holger Quiñones se sacó la del Barcelona y lució por vez primera ante el público guayaquileño, la de su nuevo club, la del Vasco La Gama de Río de Janeiro, aquella que utilizará en el campeonato brasileño. Esa número 4 que verán muy pronto los seguidores del popular cuadro carioca. Y la vuelta olímpica comienza para el zaguero ante el aplauso del público. Una ovación inolvidable para el destacado zaguero ex-Barcelona y ahora flamante contratación del Vasco La Gama. ¡Vamos!